El terreno de juego con el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, Rafa Márquez, observando prácticamente todo el entrenamiento, aprendiendo seguramente muchas cosas. Hoy el auxiliar técnico que tomaría el relevo a partir del 2026 del equipo tricolor y también el hecho de que Tony Amor formó parte del entrenamiento, es decir, tomaba la mayor parte de las indicaciones junto a los preparadores físicos en unos ejercicios en espacios reducidos, toque de primera intención, también recepción dirigida, algunos obstáculos que utilizaron los seleccionados hasta que, bueno, se dio la indicación de que los medios de comunicación abandonáramos las instalaciones del CAR y ahora sí llevándose a cabo el entrenamiento táctico. Ayer hablábamos, Álvaro, de si iba a jugar con línea de cuatro o línea de cinco, me dicen que seguramente la línea de cinco puede ser una posibilidad muy alta de este equipo mexicano. Le gusta mucho al Vasco Aguirre, Julián Araujo, el futbolista del Bournemouth, por el lado derecho, por izquierda seguramente Jesús Gallardo. Y no les extrañe que los stoppers puedan ser César Montes, Johan Vásquez y el Ibero, Eric Lira, por eso lo trajo de Cruz Azul, podría ser el mismo Luis Romo y en su momento, ya cuando se recupere y regrese a la selección nacional para la fecha FIFA de octubre, el mismo Edson Álvarez en una formación de 5-3-2. Lo que también me comentan es que Javier Aguirre buscará observar a todos los seleccionados en los dos partidos. No les extrañe que haya muchos cambios del duelo del sábado en Pasadena, California, contra Nueva Zelanda, al partido del próximo martes contra Canadá en Dallas, en el AT&T Stadium, en la ciudad de Texas. Así que por ahí, ya con equipo completo, reportaron de madrugada Luis Gerardo Chávez, Orbelín Pineda y Johan Vásquez, ya formaron parte del entrenamiento, tiene la selección completa que viaja este próximo jueves a los Estados Unidos. Fuerte abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante. La encuesta, Araujo, ha visto sus partidos, bueno. ¿Qué convocados llegan en el mejor momento? Seleccionados de Guadalajara o seleccionados de la América. Ahí está la figura de la Liga MX mexicano, Henry Martín. Pausa, Fútbol Picante tras ella. Diablo Coca. En este país, la prioridad no es la selección. ¡Ah, caray! Santos Laguna trabaja con la mente puesta en el Cincinnati. Los guerreros se enfrentarán en la League Cup a uno de los mejores equipos de la mayor League Soccer. Santos Laguna arrancó desde este martes los preparativos para enfrentar al Cincinnati en la ronda de 16 avos de final de la League Cup 2024, duelo que se disputará el próximo viernes en el TQL Stadium. Este martes por la mañana, el conjunto lagunero trabajó en Atlanta y una vez que la víspera conoció a su rival en la siguiente ronda del certamen, el cuerpo técnico se enfoca en la preparación que realizará su equipo estudiando lo que fue su último partido. Hasta ahora, el técnico Ignacio Mbriz se mantiene tranquilo por lo que mejoró su equipo en el partido entre el Atlanta United, con el que igualaron el tiempo normal y en tanda de penales lo ganaron 5 a 3, lo que les permitió sumar dos puntos para instalarse como segundos del grupo S7 para seguir con vida en la competencia. Defensivamente, el equipo mejoró notablemente con el retorno de Bruno Amione dejando pendiente la parte ofensiva, donde la falta de gol persiste, así que se espera que con la motivación de haber logrado el pase se estimule el olfato goleador, o solo de los delanteros sino del resto del equipo. Mientras tanto, el conjunto Orange & Blue amarró el primer lugar de su grupo con el triunfo que obtuvo la noche de lunes ante el New York City en el Tiuquio El Estadio, donde los locales remontaron el partido al final del partido, marcando cuatro goles en los últimos diez minutos para conseguir la victoria y avanzar a las fases eliminatorias de la Leeds Cup con un 4 a 2 y como ganadores del grupo S1. Los cuatro goles anotados, todos ellos desde que entraron como suplentes y una noche heroica del arquero local Paul Warters, le valieron al Cincinnati un partido con Club Santos Lagunas en los dieciséis avos de final. Ante el cansancio y de la condición física del equipo, el técnico Pat Nohan seleccionó una alineación que buscaba ganar, pero claramente le brindaba una oportunidad para que aquellos que rara vez juegan como titulares demostraran su valía. El centrocampista Malik Pinto entró en el donce inicial en lugar de Pavel Bucha y Brent Halsey también fue titular como lateral izquierdo, donde Yamil Azad había sido titular el jueves. Así que ante Santos Laguna es probable que vuelva a hacer cambios en su once, sobre todo por el gran desgaste físico que tuvo ante los neoyorquinos. El partido entre el Cincinnati y Santos Laguna se llevará a cabo este viernes 9 de agosto a las 18.30 horas, 16.30 en el centro de México. Por otro lado, Carlos Acevedo ve a un Santos fortalecido, pero sabe que falta el gol. El guardameta guerrero habló previo al viaje de los guerreros a Cincinnati en donde buscaron acceder a la ronda de octavos de final de la Leeds Cup. Esa victoria en tanda de penales ante el DC United que le dio el pase a la siguiente fase de la Leeds Cup ha sido un impulso anímico importante para Santos Laguna que le permite llegar fortalecido al duelo contra el Cincinnati a celebrarse el próximo viernes. Así lo afirmó el guardameta Carlos Acevedo, quien luego del ensayo de su equipo la mañana de este martes señaló el buen ambiente que se ha generado en el campamento albiverde. El equipo está contento por acceder a esta fase. Necesitábamos un triunfo de la manera que haya sido, es un envío anímico importante. A todos los compañeros los siento motivados para enfrentar a Cincinnati y dar un buen partido, expresó el guardameta. Destacó el gran ambiente que impera en el entrenamiento, en un grupo joven pero lleno de autenticidad, con positivismo y con mucha unión, tanto en las malas como las buenas, ahora enfocados en lo que será Cincinnati, al que describe como un gran equipo en una gran ciudad. Es importante tener este ambiente y toda la concentración para llegar mejor. Destacó lo que hicieron en Atlanta, mejoramos muchas cosas, con DC fue un partido malo, pero ayudó a sentar de base para enfrentar a Atlanta en un estadio magnífico. La actitud fue interesante, falta el gol, lo estamos buscando. Sabemos que ha habido ausencia de ello, ahora nos enfocamos en eso que esencial para ganar. Pero también destacar que mantuvimos el arco en cero, dijo. De su actuación en Atlanta, Acevedo asegura estar tranquilo, ya que es lo que le toca hacer. Me encanta defender el arco guerrero, habíamos sufrido de cierta manera un poco inmerecido, tanto castigo mental, físicamente estoy bien a pesar de que hemos tenido altibajos por tanto golpe recibido. Nacho nos dijo que nos divirtiéramos como si estuviéramos en el barrio como cuando éramos niños y eso ayudó a soltarnos. Destacó también el apoyo de la afición, a la cual agradece ese respaldo. Nunca imaginé que hubiera tanto Santista por acá. Agradezco el apoyo, la gente que siempre está ahí, a ellos les decimos que estamos trabajando al máximo. Intentamos darles lo que quieren, que son triunfos, es la realidad, es la única manera de lograr lo que queremos. Será este miércoles cuando Santos Laguna viaje a la ciudad de Cincinnati en Ohio, donde el viernes se enfrentará el conjunto local en búsqueda del pase a los octavos de final. Santiago Núñez considera que a Santos le falta decisión al ataque. El equipo el viverde buscará la victoria cuando se mide ante el Atlas en el Estadio Jalisco. Santos Laguna llega al Estadio Jalisco con la urgente necesidad de una victoria tras una recha de partido sin ganar que ha afectado al equipo. Santiago Núñez, defensor de 24 años del equipo, compartió sus pensamientos previos al enfrentamiento de la jornada 4 contra el Atlas. La última victoria de Santos Laguna fue en marzo cuando lograron vencer a Cruz Azul. Esperemos que sí, todos los días trabajamos para eso y ojalá que podamos sacar los tres puntos acá. No haber podido ganar después de tantos partidos no nos ayuda, pero trataremos de buscar la victoria, comentó Núñez. La presión es alta para Santos ya que el equipo necesita demostrar que puede superar esta mala racha y volver a la senda del triunfo. Uno de los refuerzos clave para la actual temporada, Anderson Santamaría no podrá participar en este partido debido a más suspensión tras su expulsión en el partido contra Pumas. Es una baja importante la de Santamaría por la experiencia y porque también conocía a sus compañeros. Pero es una gran responsabilidad y vamos a tratar de llevarnos los tres puntos, dijo Núñez subrayendo la importancia del jugador para el equipo. El equipo lagunero viene de empatar con Pumas y de caer ante Puebla en la primera jornada. El tiempo de preparación ha sido escaso debido a los compromisos que los clubes tienen en la Leeds Cup. No hubo nada de tiempo. Al otro día del partido contra Pumas tratamos de entrenar algo, pero tampoco se pudo mucho. Vamos con la decisión y la convicción de que podemos ganar el partido, señaló Núñez. Núñez también habló sobre la necesidad de mejorar en el ataque. Faltó un poco más de decisión al ataque, pero creo que en otros partidos por muchos momentos fuimos superiores. Por ahí falta esa decisión. El equipo de la comarca debe encontrar la manera de ser más contundente en el frente de ataque si quieren revertir su situación actual. Después de enfrentar al Atlas, Santos Laguna se preparará para recibir a Tigres el próximo sábado. Este partido será una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y potencial en la liga. Con el retorno de jugadores claves y una preparación más completa, el equipo espera poder obtener los resultados que sus aficionados esperan y romper finalmente su sequía de triunfos. La situación en Santos Laguna requiere una respuesta inmediata y contundente, y el partido en el Estadio Jalisco se presenta como una oportunidad crucial para empezar a revertir su situación actual y regresar a la senda del éxito en la Liga MX. Por otro lado, Santos Laguna empata con Pumas en el Estadio Corona. Los guerreros sumaron su primer punto de la apertura 2024. Santos Laguna hizo su debut como local en el Apertura 2024 empatando a un gol con los Pumas de la UNAM en un partido pasado por lluvia y una regular asistencia al Estadio Corona. La escuadra lagunera terminó sufriendo tras la expulsión de Santa María al 81, pero el equipo de casa ya estaba desaparecido y muy expuesto a las habilidades de César Huerta, quien fue un dolor de cabeza para la defensa santista. Primer tiempo Debido a la presencia de una tormenta eléctrica, jugadores de Santos y Pumas fueron refugiados en los vestidores, lo mismo que algunos aficionados que se refugiaron en partes techadas del inmueble. El partido retrasó su inicio 30 minutos mientras se presentan las condiciones para jugar sin riesgo. Ya en el partido, el cuadro lagunero se mostró mejor en el arranque de las acciones. A los 6 minutos hubo un disparo de media distancia de Ramiro Sordo que desvió leve Benevendo y el arquero Julio González con un manotazo desvió por encima. Pumas tardó pero se fue metiendo en zona peligrosa de Santos con mayores incursiones por sector izquierdo, donde el chino Huerta fue una buena alternativa para el cuadro universitario que tras nivelar las acciones buscó jugadas directas que estaba resolviendo bien la defensa lagunera. Diego Medina al 25 hizo un recorte dentro del área, se perfiló para rematar al arco pero le bloquearon su intento cuando la jugada tenía para más. Santos buscó tocar la pelota en corto y cuando se animó a abrir la cancha encontró espacios, principalmente con Diego Medina por banda derecha, así estaba incomodando a la defensa urea azul. Justo en un arribo por derecha, un centro cortado les dio la gran oportunidad a los locales al minuto 28. Se revisó jugada por una posible mano en área de Lisandro Magallán, el árbitro Mario Terrazas fue llamado por el VAR y tras revisar la jugada determinó marcar pena máxima que cobró Santiago Muñoz y la metió abajo, al rincón derecho. Al 33 Santos ya estaba arriba 1-0. Pumas apretó en la recta final de la primera parte y encontró recompensa luego de un error en la salida del cuadro lagunero que derribó en centros de Leo Suárez desde la derecha para que César Huerta metiera a frentazo a corta distancia de Acevedo y poner el 1-1 en el cuarto minuto agregado. Segundo a tiempo, los equipos no cambiaron su accionar en el arranque del complemento. En el que los unamitas buscan un tener el control de la pelota. Santos al frente estaba aislado, fue perdiendo fuerza de ataque y eso inclinó de a poco la balanza a favor de la visita. Huerta metió un susto al sacar tiro que desvió Núñez. Luego Santos se salvó del segundo. Dos intentos de Magallán que rechazó en dos ocasiones la defensa lagunera al 59, pero la presión se sentía sobre la meta de Acevedo. Al 65, Santos armó un buen ataque que se anuló por fuera del lugar, pero el intento mostró algo distinto, una reacción de Santos cuando el guardameta Julio González la pasaba tranquilo. Rubalcaba al 77 metió un peligroso cruzado que pasó cerca del palo. Los capitalinos querían la victoria y Santos le dio más aliento con la expulsión de Anderson Santamaría al 81 tras una falta sobre Huerta. Para el cuadro Santista ir por la victoria dejó de ser un objetivo en el resto del partido. Su prioridad fue conservar el punto, así que se metió en su medio campo y terminó sufriendo. Los rebotes eran para Pumas que buscó el gol del triunfo que no llegó. Las modificaciones de Ignacio Ambris no resultaron, Villalba y Macías aparecieron poco, pero con un hombre menos ya era complicado hacer algo al frente y con el silbatazo final el punto le sumó bien a los dos equipos. Anderson Santamaría le pide a la afición de Santos en gacharse con el equipo. Anderson Santamaría, el destacado defensor de amplia trayectoria, ha dado inicio a su participación en los hordos entrenamientos de pretemporada junto al equipo de Santos Laguna, ubicado estratégicamente en Allende, Nuevo León, donde se encuentra bajo las directrices del experimentado estratega de los guerreros Ignacio Ambris. En sus primeras palabras, Santamaría expresó su gratitud y entusiasmo por formar parte de una institución de la Luguergadura de Santos Laguna, aludiendo a la responsabilidad y el reto que implica este paso en su carrera. «La verdad es que es un reto muy importante en mi carrera. Estoy muy feliz y emocionado por llegar a esta institución muy seria. Me gusta por los desafíos y por los retos que tiene por delante. Estoy contento de aportar lo mío para lo que se viene», manifestó el jugador peruano. Con la convicción de defender con honor los colores verde y blanco, Santamaría no escatimó en resaltar la importancia de recuperar el prestigio perdido y situar a Santos Laguna nuevamente en los puestos cimeros de la tabla. La mentalidad de volver a poner a Santos Laguna en los primeros lugares, como siempre lo ha estado. «Los últimos torneos no han sido buenos, pero se está armando un buen grupo, no solo de buenas personas, también de buenos futbolistas para afrontar los nuevos desafíos que vienen», dijo Santamaría compartiendo su visión sobre los objetivos del equipo. En cuanto a sus objetivos personales, Santamaría enfatizó su deseo de tener un desempeño sobresaliente durante la temporada y de compartir su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano con sus compañeros, especialmente con los jóvenes, a quienes considera piezas fundamentales en la consecución de los objetivos colectivos. «En lo personal, quiero tener un buen torneo y sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde cómo conozco el fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien hay muchos jóvenes, hay que aportarles mucho porque son ellos los que nos van a ayudar a lograr los objetivos», destacó el defensor. Dirigiéndose a la ferviente afición de Santos Laguna, Santamaría hizo un llamado a unirse en apoyo al equipo en el próximo torneo, subrayando la importancia de contar con su respaldo incondicional para alcanzar metas ambiciosas como la clasificación a la liguilla. «A la afición quiero decirle que se engancha otra vez con el equipo. Estoy contento y feliz, los compañeros también, porque queremos tener un mejor torneo junto a los aficionados y a la directiva. Vamos a entregar lo mejor de nuestra parte para lograr los objetivos», enfatizó el jugador. Con un impresionante historial en el fútbol mexicano que incluye dos títulos de liga y un campeón de campeones, Anderson Santamaría se erige como un pilar fundamental en el ambicioso proyecto de Santos Laguna. Los guerreros continuaron sus ardos entrenamientos en el Complejo La Cruz en Allende, Nuevo León, reflejando el compromiso y la dedicación del equipo hacia el logro de sus objetivos en la próxima temporada. Por otro lado, Aldo López espera que Santos limpie su imagen tras la temporada anterior. El fervor de la temporada envuelve al equipo de Santos Laguna que continúa su ardo trabajo en Allende, Nuevo León, donde la intensidad se mantiene a un ritmo frenético. Con sesiones triples de entrenamiento, el equipo albiverde se prepara para su segundo encuentro amistoso, esta vez frente a Tigre Sub-23. Bajo la dirección de Ignacio Ambriz, el equipo ha mantenido una semana completa de trabajo en este enclave, donde la exigencia física es palpable. Los jugadores son conscientes de que esta preparación es fundamental para adoptar la dinámica que el estratega busca implementar de cara a la apertura 2024. Aldo López, experimentado mediocampista que encara su quinta temporada en la comarca lagunera, destaca la importancia de mejorar la condición física durante la pretemporada. Hemos avanzado mucho en el aspecto físico tras la primera semana de trabajo. Las sesiones dobles y triples han sido fundamentales para nosotros y queremos cerrar esta semana con fuerza para encarar los próximos entrenamientos en territorio Santos Modelo, comenta López. En cuanto a la mentalidad del grupo, López observa una determinación palpable y un hambre por lograr un Torgarnet. Todos estamos enfocados en cambiar nuestra imagen de cara a la próxima temporada. Veo al equipo muy mentalizado desde la pretemporada, afirma con convicción. Sobre la duración y la intensidad de la pretemporada, López señala que están programados para siete semanas de preparación, un tiempo que considera adecuado para alcanzar sus objetivos. La pretemporada es clave para el éxito en el torneo y nos estamos preparando intensamente. El equipo se ve en excelente forma física, asegura el mediocampista. López también destaca la presencia y el empuje de los jóvenes canteranos, con quienes ha compartido cancha en numerosas ocasiones. La competencia es fuerte, no solo dentro del primer equipo, sino también desde las categorías inferiores. Los jóvenes están mostrando un gran nivel y nosotros debemos apoyarlos en su crecimiento, comenta con admiración. Con 58 partidos de Liga MX en su haber con la camiseta albiverde, López reconoce que la competencia por un puesto titular en Santos será más reñida que nunca en el próximo semestre. Sin embargo, está decidido a enfrentar el desafío con determinación y compromiso. Santos-Leguna está prácticamente obligado a mejorarlo hecho en la última temporada, en donde ninguno de los dos torneos consiguió terminar dentro de los primeros ocho lugares, por lo que el trabajo es a tope en búsqueda de convertirse en un equipo intenso a la hora de correr dentro del terreno de juego.